hola a todos soy almudena de retales de mil colores en el vídeo de hoy os presento un trabajo que a mí me parece que ha quedado precioso se trata de la cajita love como veis en la tapa hemos hecho unas aplicaciones con festón en las que escribimos esta palabra sustituyendo la o por una simpática ovejita todo el lateral está formado por pequeños trozos de tela que les hemos dado un toque rústico haciendo unas puntadas una vez que estaban cosidos a máquina es un trabajo que me parece que queda súper bonito podéis modificar los tamaños de las piezas y hacer la caja más grande más pequeña un poco a vuestro gusto pero que vais a ver que se hace de una manera muy sencilla si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales pequeños retales de telas que convienen entre sí necesitamos de 12 colores diferentes dos piezas que sean un poquito más grandes para la tapa y para la base y una tela que tengamos un trozo de al menos 35 por 35 para el forro voy a utilizar un estabilizador para darle forma a la caja que tiene un grosor aproximado de medio centímetro un cordón elástico voy a emplear alguno de estos botones decorativos para darle un toque especial al trabajo también tengo pequeños retales de otros trabajos que los voy a utilizar para hacer las aplicaciones y por último para las aplicaciones yo voy a emplear una entretela de doble cara adhesiva en concreto esta es de la marca hit and bone que funciona fenomenal de todas maneras comentaros que no es necesario utilizar este tipo de entretela para hacer las aplicaciones lo que sucede que esta entretela facilita mucho el acabado y el trabajo que vamos a realizar si lo tenéis todo preparado comenzamos comenzamos preparando la tapa para ello en la tela que hayáis seleccionado vamos a dibujar un rectángulo de 20 centímetros por 10 con un rotulador que podamos luego borrar como veis el margen que dejado es algo más de un centímetro luego lo ajustaremos cuando realicemos las aplicaciones a continuación tomamos el molde que como veis está invertido es como si lo hubiéramos reflejado en un espejo está de esta manera porque lo tenemos que calcar en la fliselina de aplicación y para que luego quede de la manera correcta tenemos que siempre calcarlo como si estuviera del revés yo ya calcado las piezas y os comento la l la v y la e no tienen dificultad simplemente calcamos tal cual pero la oveja si os fijáis tienen unos puntitos entonces tenemos que calcar por un lado lo que es el cuerpo de la oveja que sería esta pieza completa luego también tenemos la cabeza y las orejas que las he puesto aquí y luego las patitas que veis que tienen unos puntitos también pintados hacia el interior para que luego queden por debajo de lo que es el cuerpo de la oveja y las tengo aquí preparadas ahora lo que hacemos es recortar las piezas no hace falta que en este primer corte seamos muy exactos simplemente el contorno y lo que hacemos a continuación es en el retal de tela que vayamos a utilizar tomar la plancha damos un poquito de calor son un par de segundos nada más y ya tendríamos la pieza pegada ahora ya si vamos a cortar ya recortado por el borde del contorno veis que ahora ya la letra queda en su posición porque la vamos a pegar justo por este lado voy a preparar las demás piezas y continuamos vamos a colocar las piezas de momento sin despegar el papel encima de lo que va a ser la tapa para ver cómo las colocamos entonces yo voy a empezar pegando la l y la e para que queden a una misma distancia de los lados y de la parte inferior y de la parte superior para pegar este tipo de pieza tenemos que retirar el papel la forma más fácil es con un alfiler rasgar y luego ya despegarlo vemos exactamente dónde vamos a colocar las letras y ahora ya simplemente una vez que tenemos la l colocada en su sitio tomamos de nuevo la plancha y damos un poquito de calor a continuación vamos a pegar la e también he retirado el papel comprobamos que está a la misma altura que la l que es aproximadamente a dos centímetros del borde y vamos a dar calor pegaremos del mismo modo la v y ahora vamos a preparar ya lo que es la oveja colocamos las distintas piezas que componen a la ovejita en su orden es decir primero colocamos las patitas yo me ayudado de unas pinzas porque son piezas muy pequeñitas luego el cuerpo que va en blanco y por último la cabeza y las dos orejitas las ponemos un poco a nuestro gusto y cuando tengamos todas las piezas así colocadas con mucho cuidado damos calor para pegarlas ahora voy a dar a máquina una costura tipo festón justo al borde de las telas que he aplicado a la tela principal también podéis hacer esta costura a mano o emplear una costura recta justo al borde de la tela ya tenemos las aplicaciones con el festón hecho y además he cortado la pieza con un margen de un centímetro todo alrededor del rectángulo que habíamos dibujado al principio de manera que esta pieza nos queda con un tamaño de 22 x 12 la recortamos ahora porque al hacer los festones normalmente se deshilachan un poco los bordes porque tenemos que estar manipulando la pieza de esta manera ahora ya la tenemos perfectamente en su tamaño vamos a tomar ahora las distintas piezas que vamos a unir para formar el lateral de la caja a continuación tomaremos 12 piezas del mismo tamaño 8 centímetros de alto y 7 de ancho las colocaremos derecho con derecho alineando perfectamente los bordes podéis sujetarlo con alfileres o con pinzas y daremos por el lado de 8 centímetros un pespunte con un margen de un centímetro ahora os enseño cuántas piezas tenemos que unir para formar los lados de la caja y las uniremos formando una tira con cuatro otra tira con cuatro y dos formadas por dos piezas son la parte frontal trasera y lateral de la caja incorporamos ahora una pieza que mide 22 x 12 que va a ser la base de la caja para ello lo que vamos a hacer es unir esta tira de cuatro piezas y esta tira de cuatro piezas las vamos a unir poniendo derecho con derecho en los dos lados que tienen un largo de 22 centímetros vamos a alinear perfectamente los bordes de nuevo y daremos un pespunte con un margen de un centímetro y planchamos de nuevo abriendo las costuras igual que hemos abierto las costuras de las piezas pequeñas que hemos empleado para el lateral de la caja incorporamos ahora las piezas que van en los lados que son las tiras que hemos hecho con dos piezas de 8 x 7 entonces para colocarlas en su sitio que sea aquí en los lados que todavía no hemos cosido nada de la base veis que parece que es un poquito más grande esto simplemente porque esto mide ahora mismo 12 pero claro estos 12 yo ya los he utilizado con este margen de un centímetro entonces lo que hago es empezar a alinear haciendo coincidir con este doblez y termino de alinear haciendo coincidir con este otro doblez porque ese tamaño es exactamente los 12 centímetros que tiene esta pieza y damos un espunte con un margen de un centímetro ya he cosido estas piezas y ahora vamos a planchar pero a diferencia del resto de piezas en este caso no abrimos las costuras simplemente echamos estas dos piezas hacia los lados y vamos a planchar nos queda por incorporar a esta pieza la tapa yo la voy a incorporar en este lado porque quiero que estas piezas justo que están en el lado contrario sean las que queden en la parte frontal la pieza la tenemos que incorporar de esta manera pensad que luego cuando esto lo montemos esto cierra así entonces la tenemos que incorporar con el dibujo hacia mí y ahora una vez que lo voltee poniendo derecho con derecho veis como quedarían las letras orientadas lo alineamos de nuevo muy bien a los bordes de la tela y damos un pespunte con un margen de un centímetro ya he dado este pespunte y esta costura de nuevo la vamos a abrir vamos ahora ya a formar el sándwich que tenemos que realizar para darle forma a la caja normalmente las piezas tenemos que colocar las de la siguiente manera en primer lugar siempre va el estabilizador a continuación la parte que va a ir en el exterior del trabajo con el derecho hacia nosotros y a continuación el forro poniendo derecho con derecho se colocan las piezas de esta manera porque luego al voltear doblan todos los bordes hacia el interior y el derecho queda perfectamente terminado en este caso si lo colocamos así tenemos el problema de que yo no sé exactamente por dónde tengo que coser opciones que tenemos colocarlas al revés es decir poner el estabilizador luego colocaríamos el forro con el derecho hacia nosotros y luego la parte exterior del trabajo poniendo derecho con derecho y luego ya coser todo alrededor con un margen de un centímetro a mí esta forma no me gusta porque luego lo que os digo al voltear van a quedar los dobleces de estas telas del forro y la principal hacia la parte exterior entonces lo que vamos a hacer aunque de un poquito más de trabajo es lo siguiente colocamos la parte exterior sobre el estabilizador alineamos muy bien estiramos muy bien la pieza que todas las costuras queden correctamente colocadas y en este caso vamos a dar un pespunte todo alrededor sin dejar ningún espacio sin coser con un margen de un centímetro porque porque luego ya tengo por este lado esa marca hecha y me va a servir para luego incorporar el forro comentaros en esta zona lo que tenemos que hacer voy a coger un marcador es simplemente coser con este margen es decir llegaré hasta aquí y partiré de nuevo por aquí de esta manera la costura llega justo hasta el vértice de las cuatro esquinas de la base voy a dar este pespunte y cuando lo tenga dado lo vais a ver más claro todo lo que os estoy comentando mira ya he dado todos estos pespuntes alrededor de la pieza principal nos voy a voltear el trabajo y como veis nos ha quedado una marca perfecta de por donde luego tenemos que coser comentaros que la pieza de estabilizador que estamos utilizando tiene un tamaño de 32 x 32 luego habrá que cortar estos espacios que quedan sin utilizar en este lado largo de la tapa es una marca justo a la mitad a 10 centímetros medidos de aquí aquí y justo ahí vamos a tomar un cordón elástico que tiene unos 12 14 centímetros de tamaño y lo vamos a sujetar porque es con lo que vamos a luego hacer el cierre de la caja le voy a poner una pinza para que no se mueva y ahora vamos a incorporar el forro tomamos ahora una pieza de forro en mi caso es un poquito más grande que el estabilizador podéis cortarlo en la misma medida 32 x 32 y lo que voy a hacer es poner derecho con derecho voy a alinear los bordes para luego desperdiciar la menor cantidad de tela y vamos a unir las piezas con unos alfileres para que no se muevan cuando tengamos las piezas así sujetas vamos a voltear y vamos a dar un pespunte por encima del pespunte que hemos dado anteriormente justo en el mismo sitio con la excepción si os fijáis este lado es más corto que este otro que es donde está la tapa bien pues aquí en este lado que tenemos la parte frontal de la caja pues como a la mitad vamos a dejar unos 7 8 centímetros sin coser para luego voltear por ahí el trabajo retiramos los alfileres y lo primero que hacemos antes de nada va a ser cortar todo el exceso de tela que tenemos comenzamos cortando el exceso de estabilizador para ello nos vamos a esta zona veis el pespunte que hemos dado y con la ayuda de una tijera pequeña vamos a cortar justo al borde de la costura doblamos las telas hacia abajo para asegurarnos que no las cortamos y vamos retirando así todo el exceso y ahora ya con el estabilizador recortado lo que hacemos es ajustar el forro justo al tamaño de la parte exterior y vamos cortando todo lo que nos sobra por último antes de voltear tenemos que hacer lo siguiente recortar todas las esquinas sin tocar la costura las vamos a rebajar un poquito para que así luego no queden abultadas y en estas cuatro esquinas vamos a dar un piquete un piquete es un corte que damos sin llegar a tocar la tela para así asegurarnos que al voltear el trabajo no tire este punto ahora ya si estamos listos para voltear el trabajo vamos a sacar como siempre muy muy bien las esquinas para que tengamos un buen acabado mira ya volteado el trabajo veis como quedan estos cuatro puntos que quedan perfectamente alineados que no tiran hemos sacado muy bien las esquinas y ahora lo que vamos a hacer es cerrar apuntada escondida la apertura que habíamos dejado para voltear lo que hacemos como siempre alineamos muy bien los bordes de la tela vamos a sujetar con unas pinzas y vamos a cerrar apuntada escondida en este vídeo para no alargar lo más no os voy a enseñar cómo se hace lo hemos visto en muchísimos vídeos en el canal así que voy a cerrar y continuamos ya he cerrado apuntada escondida la apertura y ahora antes de continuar vamos a dar los siguientes pespuntes que nos van a facilitar el montaje de la caja daremos un pespunte todo alrededor de la base justo donde están unidas las piezas por esta costura de unión y también vamos a dar otra costura justo por aquí encima en esta costura para facilitarnos que la tapa cierre correctamente mira ya dado estos pespuntes y como veis lo que permiten es que la pieza se dobla exactamente por donde tiene que hacerlo y nos va a facilitar mucho el montaje luego de la caja ahora antes de montarla lo que voy a dar son una serie de puntadas decorativas con un hilo tipo mouliné haciendo unas pequeñas cruces justo en las costuras estas cruces las voy a hacer sin perforar el forro sino simplemente aprovechando el grosor del estabilizador como no quiero poner un nudo lo que hago es empezar desde bien atrás para dejar el comienzo de la hebra en el interior y entonces ahora ya empiezo a dar estas puntadas decorativas pueden ser cruces bueno puede ser una bastilla un poco lo que os guste y es para darle un toque un poquito más rústico y siempre bueno pues estos detalles enriquecen mucho los trabajos mira ya he dado las puntadas decorativas y lo único que he hecho además es incorporar este botón que nos va a servir para cerrar la caja comentaros que también podéis incorporar más detalles si os apetece podemos poner por ejemplo algún otro botón decorativo algún cartelito bueno cualquier elemento que os apetezca siempre le va a dar un toque especial al trabajo ahora lo que tenemos que hacer es ya formar la caja para ello tenemos que cerrar las cuatro esquinas que hacemos ponemos derecho con derecho doblamos alineamos muy bien los bordes de las piezas y vamos a sujetar con unas pinzas para que no se nos mueva y lo vamos a cerrar utilizando una costura que se conoce como repulgo y que os voy a enseñar ahora cómo se hace mirad si os fijáis tenemos como una especie de sándwich formado por la tela de forro una tela de cuadritos otra tela de cuadritos y la tela de forro pues bien tenemos que dar puntadas que son perpendiculares siempre van en el mismo sentido de atrás hacia adelante en perpendicular pero sólo tomando la tela del interior la tela de forro nunca la vamos a tomar de esta manera estamos cosiendo las piezas que van en el exterior como veis vamos avanzando poquito a poco tomando sólo unos hilos de estas telas de cuadros la tela del interior de lo que es el forro no la vamos a tocar y vamos a ir avanzando hasta el final de esta manera vamos a unir las piezas con un acabado muy bueno por la parte exterior y también por la parte interior voy a terminar de coser las cuatro esquinas y ya os enseño cómo queda terminada la caja en esta zona de aquí lo que alineamos es el piquito este que tenemos con donde cambia la tela de la tapa con la del lateral alineamos aquí sujetamos con pinzas y cosemos del mismo modo y una vez cosidas las cuatro esquinas así nos queda terminada nuestra cajita lo veis que es muy muy sencilla de hacer que nos permite reciclar retales pequeñitos de tela que tenemos vamos a abrirla y que tenemos un resultado muy bonito y bastante sencillo de hacer espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo